La calidad del verano y las altas temperaturas, nuestros pies han pasado meses escondidos y por fin salen a la luz. El calor, andar descalzos en lugares públicos, el uso de calzado inadecuado, por ejemplo, la subreacción excesiva por otro lado. Una higiene incorrecta puede causarnos muchos problemas. Es por esto que hoy día te voy a entregar tips para el cuidado de tus pies cuando hace calor en el verano. Primero, hablemos de la higiene. El aspecto más importante, el cuidado de nuestros pies. Después de cada ducha hay que secarlos perfectamente con la toalla, poniendo especial atención en los espacios que están entre un dedo y otro. En esta unión es importante secarlos bien. También conviene hidratar la planta de los pies con una crema indicada para ello. Otro tema importante y relevante es el sudor. Después de lavar y secar adecuadamente los pies, puede utilizarse un antitranspirante. Ojo, que esto no es un desodorante. Productos secantes como talco, algunos productos que vienen ya con alguna preparación anti-hongos, si se quiere evitar el poder tenerlos. Un sudor excesivo puede hacer que se agriete la piel y esto hace que se vayan dañando la planta y los dedos del pie. Otro tema muy importante, no compartas las toallas ni el calzado, porque hacerlo supone un riesgo, obviamente, de poder contagiarte con una infección por hongos. No caminar descalzo o en superficie que está muy caliente, dado que esto evapora el sudor de los pies, seca la piel y eso hace que se empiecen a producir muchas durezas en tu piel. Conviene hidratar entonces todos los días con cremas especiales para ello tus pies y preferiblemente, por supuesto, en la noche. Consejos que te damos hoy día para el cuidado de tus pies en Doctor en Casa. ¡Gracias!